¿Dónde está entonces Rolando Reategui? Llegamos a su despacho congresal en la cuadra 4 de Girón a Zángaro en el centro de Lima. Allí nos indicaron que por semana de representación el congresista se encuentra en la región San Martín y que volvería a sus funciones el próximo lunes. ¿Él está atendiendo llamadas? No está atendiendo llamadas. Ok. Lo que llama la atención es por qué no ha salido al frente para responder a las acusaciones que lo señalan como el articulador de una red para captar supuestos aportantes a la campaña de Fuerza 2011 en la región San Martín. El congresista Reategui debía llevar a cabo una operación de buscar en su región, San Martín, a personas que puedan aparecer como aportantes del partido. Durante la conversación Keiko Fujimori ratificaba lo dicho por Pierre Figari y Ana Herz indicando al congresista que era una orden que debía cumplir. La repentina ausencia de Reategui, apenas conocida la declaración del testigo protegido, genera suspicacias, sobre todo para Keiko Fujimori. Pero no tengo la total certeza de señalarlo a él como el testigo protegido, por lo tanto no... Pero tiene serias dudas. Tengo serias dudas. Buscamos a Reategui también en su vivienda en Tarapoto, pero al parecer allí tampoco se encuentra. Bueno, y esta noche, precisamente el congresista aludido, Rolando Reategui, reapareció solo en Twitter, asegurando que él no ha desaparecido. Y ha dicho en el Twitter lo siguiente. Es falso que me haya ausentado de mis labores parlamentarias, asistí a todas las sesiones y comisiones en las que soy titular a las sesiones del Pleno también. Sobre el caso Cocteles, quiero anunciar que no daré ninguna declaración a los medios de comunicación y que mi defensa legal está tomando las acciones que corresponden.